Llegó el momento de que conozcas a las estrellas de este programa. Un fuerte aplauso para Pichas y Cachas. ¡Vivido! ¡Hola, hola, hola! Los amo. Y aquí es un incidente con un novio que tuve. ¿Con un chimuelo andas con un chimuelo? Lo dirás de broma, pero es que además no tenía problemas de estacionamiento. Perdón. Besos, mis queridos. Te saludo de frente y también saludo a Luz y Fuerza. ¡Vivido! Si sabías que son Luz y Fuerza. ¡Cállate de ti! ¡Oh, chichornia! ¡Oh, chichornia! Nos enteramos por ahí que eres toda una profesional en eso de ponerte buza. Y por eso te hemos preparado esto que se llama... ¡Palabra ahogada! ¡Híjole! Mira, chécate Fernanda. Allí en la pantalla de allá aparecerá un buzo, no tan buzo, pero te dirá unas palabras bajo el agua. Tú las tendrás que decir. Pero para entenderlo yo también tendría que estar en el agua. En el agua. ¡Tómale! ¡Aquí esto es boca! ¡Tómale! ¡Tómale un traquito ahí al paso! ¡Salud! ¡Salud! A ver, guarden todo silencio. Venga, chécate por favor la primera palabra. ¡Ahí está! ¿Te amo? ¿Qué crees que dijo? ¿Quieres verlo otra vez? Sí, a ver. Ok, otra vez por favor. ¿Te amo? ¡No! Dice que soy la mujer más hermosa de México. Sí, claro. Dice diablo o te amo, pero para el caso es lo mismo, ¿no? ¿Quieres una pista? A ver, sí. La palabra empieza con R y es algo donde tú siempre has estado. Radio. ¡Ah! ¿Qué dice la pantalla? ¡Sí! Oye, pues muy mala su adicción. Muy mala su adicción. Y deja su adicción. Venga, ahora chécate esta palabra. Chécate la que sigue, mira. Está riquete bien fácil. ¿Quieres verlo otra vez? ¿Qué soy una gorda? ¡Oígame, no! ¡No, no te dejes! A ver. Vela otra vez, por favor. Yo le entiendo que dice como... Sí, sonó aumentada, ¿eh? A ver, una pista. Una pista es una botana tradicional mexicana con aguacate. Que se come con tus topos. ¡Guacamole! ¡Solo así! ¡A ver! ¿Ven qué dice la pantalla? ¡Ay, mira qué rosa tienes! Pero no hay que comer mucho, ¿eh? Porque hace uno coraje, se te voltea la cara. Y ahí te truenas. Vamos con la siguiente palabra, Fer. Pon atención. A ver. Chécatela. ¡Suéltala! ¡Guanábala! ¡Guanábala! ¡Tormenta! ¡No, tormenta! ¡No, este tormenta y yo voy! Mira, si el radio te acompañó muchos años de tu vida, esto te ha acompañado toda tu vida. ¿Luz y fuerza? A ver. O la chichis, o qué dijo, a ver, cómo. A ver, otra vez. ¡No, tormenta! ¡Bru, brru, 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 brru. Empieza con F y termina con A. ¡Fernanda! ¡A! ¡Fernanda! ¡Luis y fuerza! ¡Fernanda en la noche estormenta! Oye, qué buena onda este hombre, tiene una apnea buena, ¿eh? Sí. Sirve para cuando va uno a los baños públicos de las carreteras, le haces... Y te echas una carrera rápida. ¡No, no, 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 si me tardo, si me tardo! ¿Tenemos otra? ¡Carrera la que se van a echar ustedes porque con eso se han tirado! ¡Señores y señoras, pichas y cachas! ¡Venga! ¡Los amos! ¡No, no, 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 no!